Mi amor, me voy a armar, sigue dos días, voy a estar en la reconstrucción del comandante, te encargo de que te ame lo pongan con eso. R, R, el sector tiene que huir a la 1 con la 53 y a 57 de 5. ¿De qué quieres hablar? Que no hayamos hablado, no te ha quedado claro que contigo nunca voy a regresar. Que sea la última vez que vienes a buscarme, si ya me lastimaste como sé que no lo volverás a hacer. Y aunque digas que eres otra y que cambiaste, me perdonas pero no voy a arriesgarme. ¿Qué tal si todavía te falta madurar y no te tomas nada en serio? Estar enamorada no es lo tuyo sin recuerdos, ya te perdí la fe tratándose de sentimientos. ¿Qué tal si todavía solo quieres jugar y hacerle daño? ¿Quién te ama? Y vuelvo a darte todo y otra vez me ves la cara. ¿Qué se puede esperar si un día te amé y me engañaba? Voy a sufrir de nuevo si te tomo la palabra. Y aunque digas que eres otra y que cambiaste, me perdonas pero no voy a arriesgarme. ¿Qué tal si todavía te falta madurar y no te tomas nada en serio? Estar enamorada no es lo tuyo sin recuerdos, ya te perdí la fe tratándose de sentimientos. ¿Qué tal si todavía solo quieres jugar y hacerle daño? ¿Quién te ama? Y vuelvo a darte todo y otra vez me ves la cara. ¿Qué se puede esperar si un día te amé y me engañabas? Voy a sufrir de nuevo si te tomo la palabra. Gracias. 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 Gracias.